La verdad es que estoy muy agradecido con mi esfuerzo y con las personas que me ayudaron a lograr este cometido y ese objetivo que por fin ya lo logré. Siento muchísima emoción porque es con lo que sonañamos desde niños, o sea yo me acuerdo de entrar al kinder y decir ¡Uy! cuando salga de la carrera y este día llegó, entonces es un día que me emociona demasiado. Ay pues son tantos sentimientos encontrados, estoy feliz, estoy muy satisfecha, estoy bastante contenta, pero al mismo tiempo ese sentimiento de que pues ya no voy a venir todos los días, que ya voy a dejar esta casa, que estuve aquí por cuatro años, pues puedo resumirlo en bastante satisfacción, tanto por mí y por mis compañeros, por todos los que nos estamos graduando. El Ciu lo podría describir como un segundo hogar, un lugar que me acogió bien, que me enseñó muchas cosas, pero sobre todo me mostró muchas personas, muchas amistades, muchos conocidos, entonces lo considero como un hogar más. Mi alma mater es el lugar que siempre voy a recordar porque tiene aquí todas las memorias con mis amigos, todos mis aprendizajes, todas mis lágrimas, todo el esfuerzo que dejé todos los días, eso significa para mí eso. Que la comunidad universitaria y la sociedad se los reconozcan y si no, que se los demanden. Muchas felicidades. ¡Aplausos!